Estábamos verificando que el contratista cumpla con el objeto de su contrato, que es el tema de las redes de alta tensión y transformador y de energía ante el Electricaribe, la pavimentación y el cerramiento, que es lo primordial que le vamos a recibir ahora mientras termina las obras de alcantarillado plurial en el transcurso del mes de febrero. Para que el colegio empiece a funcionar, tenemos necesariamente, tiene que entregarnos el cerramiento, la pavimentación y todo el sistema de electrificación ya aprobado por el Retier y el Retirado de Electricaribe. Prácticamente el colegio, para empezar a funcionar necesitamos la electricidad y el cerramiento. El contratista ya nos dice que la electricidad se pone este fin de semana, que ya también están hablando con Electricaribe, porque de la electricidad depende el agua, porque es por sistema de bomba. Y la parte del cerramiento, también nos dice que llega este fin de semana de Bogotá para toda la malla y que la podrían colocar la semana entrante. Entonces nosotros nos hemos fijado como meta empezar ya en la primera semana de febrero, clases, clases, pero vamos a empezar ya el trabajo con los profesores, porque siempre hay que hacer un trabajo inicial de preparación, de organización, y eso lo vamos a empezar ya la semana entrante, es decir, el día 19, que empiezan toda la educación pública en Valledupar, vamos a empezar nosotros también, pero con los profesores. ¡Gracias!